Una noche en el Panteloro, me decidí a matar Me dijiste que yo no he venido, no me sé de escogida Pero es que no mucho ni poco, no vive donde agarra Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso, contestaste que no Pero es que no es malo, te creí que no Que este era un buen plan ¡Gracias! 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 Hay algo vivo en este amor Que aunque empeñados en soplar Hay llamas que ni con el mar El 7 de septiembre es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario